Las palillonas y pomponeras roban suspiros cada año y el Instituto Renacimiento es uno de los cuadros más esperados. Y no es para menos, estas chicas siempre destacan por su belleza y excelente participación. Hoy conozcamos a las preciosas palillonas y pomponeras del Instituto Renacimiento. Ella es Alison Castillo, capitana de las palillonas. ¿Cuántas horas practican ustedes y qué días de la semana? Practicamos dos horas los días lunes, miércoles y viernes y los sábados de 8 a 12. ¿Ustedes cuántas palillonas se integran en este cuadro? Nos encontramos 12 palillonas. ¿Están listas para ofrecer un show completo este 15 de septiembre? Claro, y no solo el 15, también tenemos una gala que es este 7 de septiembre. Perfecto, Alison, ¿de qué manera se preparan ustedes, no solo con las coreografías, para poder deleitar a la gente este 15? Practicamos nuestra manera de sonreír, nuestro coqueteo y también nos preparamos con preguntas y de todo. Los invitamos a estas fiestas patrias a que nos vengan a ver y a muchos colegios más. Veamos el ensayo de este bello cuadro de palillonas y pomponeras. El responsable de montar las coreografías, la preparación, entrenamiento de estas chicas es el coreógrafo Alfredo Molina. Tenemos como dos meses, tres meses ya. Tres meses de estarse preparando para el 15 de septiembre. ¿Y qué lleva de novedoso el cuadro de palillonas del Instituto Renacimiento para este año? Bueno, llevamos música tropical, bastante música tropical. Tenemos diversas coreografías, no lo normal que se ve en los desfiles. Tenemos ya un poco más complejo, ahí van a ver el 15. Este es uno de los cuadros de palillonas más esperados por todo el pueblo hondureño. ¿Tienen alguna sorpresa preparada o nos podés adelantar cómo es el vestuario? No puedo adelantar nada porque es una sorpresa. ¿Pero qué diseño llevan los colores alusivos a la patria? ¿O no nos podés decir nada todavía y dejar a la gente con incógnito? No se puede sorpresa. Entonces, la invitación a la gente que llegue a verlos este 15. Bueno, todas las personas que lleguen a ver especialmente al Colegio de Renacimiento, a las palillonas, a las pomponeras, llevamos un show, full, full show. Así que espérenlas. Seguiremos recorriendo más centros educativos, porque el VIVE está en... ¡Descubriendo! Porque nosotros somos... ¡Aquí se hace! ¡Aquí se hace!